En 2022 ya tenemos la necesidad, ¿no chicos? Del cross progression, del streamer mode, cambios en el gameplay Behavior, por favor, hace falta cosas, tío Y yo creo que nos van a sorprender Yo creo que nos van a sorprender Y si no lo hacen, yo ya, es que literalmente no me espero nada más Nunca, porque es tu aniversario, tío Bueno, como siempre empieza Matthew Obviamente nos da la bienvenida oficial al aniversario número 6 Y bueno, tiene muchas cosas para mostrarnos Bueno, dice que en el pasado usaron estos aniversarios Como para mostrar cosas a futuro, ¿no? Como sus sueños y lo que querían para el juego Pero bueno, no siempre pudieron cumplir con lo que prometían En estos aniversarios pasados Así que no quieren hacer lo mismo en este sexto aniversario Sino que realmente en el aniversario número 6 Es decir, este año van a hablar de lo que realmente va a suceder O sea, no es nada, ninguna promesa Sino que es lo que va a suceder Lo que va a suceder, gracias a Dios Exactamente Bueno, seguramente ahora nos van a dar Un poco de información en lo que se viene Exactamente, lo que se viene el año que viene Para el séptimo aniversario Pero bueno, igualmente Quieren ver Y hacer notar que es lo que se logró este año Bueno, en este caso quiere mostrar que está muy orgulloso De la calidad del contenido original que Dead by Daylight ha sacado Y obviamente también de la licencia que consiguieron con Resident Evil La licencia de Hellraiser Obviamente son todos clásicos de culto, ¿no? Del terror Sí Y bueno, están muy orgullosos Bueno, lo primero que hice de los más orgullosos que están Es de haber puesto el tutorial para los jugadores nuevos Obviamente con el juego con los bots, ¿no? Que es algo que el juego nunca tuvo Y que uno cuando quería aprender a jugar Tenía que ir a YouTube y ver tutoriales, ¿no? Sí, que de hecho eso es algo que lo tienen que haber puesto mucho antes Pero bueno Bueno, dicen que su objetivo siempre es dar calidad Pero como el juego está en vivo, ¿no? Constantemente cambiando Es normal encontrarse con estos problemas, ¿no? Como estuvo pasando con los bugs en los últimos tiempos Lo discuto un poco, la verdad Eso de que priorizan la calidad O sea, pueden priorizar la calidad Pero no en plan a un punto grande Claro, no sacrificando la calidad del juego, digamos, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, el balance Bueno, van a haber cuatro ediciones, ¿no? Cuatro ediciones de asesinos Obviamente también de supervivientes Y cuatro tomos Y dice que el observador va a tomar una nueva dirección Así que va a haber los valores, básicamente Sí, sí Pero todo esto es para el año que viene Por ahora nada para este año El año que viene lo mismo me he muerto, cojones Estamos en 2022 Sácame cosas de 2022, hermano Bueno, obviamente van a hablar de los cuatro pilares del juego Que es la salud del juego La calidad de vida del juego, el diseño y los eventos En este caso, el foco principal es el matchmaking Por eso es que estuvieron llevando a cabo tantas pruebas con el matchmaking ¿Cuánto dolor de cabeza? Porque es el objetivo principal de este año La verdad es que no están dando ningún detalle Solamente están diciendo que es lo más importante para ellos este año De momento nada, sí De hecho, de momento Bueno, dicen que están felices de compartir algo Vamos a ver si realmente es algo ¡Uh! Están trabajando en un rework completo de Raccoon City Van a hacer un rework completo del mapa de Raccoon City Que van a añadir variantes Parece que van a añadir variantes Así que no lo menciono acá Pero dicen que es una de las cosas en las que están trabajando Que entienden que es muy difícil para los jugadores navegar el mapa Y que, bueno, obviamente Lo van a poner más sencillo, cierto Que lo pueden cambiar Dice que hay tres cosas claves que se vienen para el año que viene Se hace un rework de las... ¡Ojo! Un rework de las perks Un rework de las skins De... Prestigio, eso Del prestigio ¡El prestigio! ¡Wow! No sé qué cambios van a hacer ahí, ¿eh? ¿Y esto que han dicho que lo quieren cambiar? Y esto... Claro, lo quieren cambiar Exactamente ¿Qué quieren cambiar el meta? A base de las perros Saben que el meta... Exactamente Saben que este es el meta Así que en los próximos meses Van a estar haciendo una actualización Para rebalancear 40 perks de supervivientes Y 40 perks de asesinos Para tratar de balancear el meta Y que no haya perks que sean dominantes O estrategias que sean súper dominantes en el juego Dice, si, por ejemplo Al caníbal, al buba Lo prestigias a nivel 1, 2 o 3 Las va a obtener los demás killers Así que esto va a reducir el grindeo Que es lo que hablábamos recién Cuando alguien prestigie al personaje Las perks bases se van a desbloquear Para toda la red de sangre de todos los personajes Para el año 7 Ustedes no nos van a dar cosas para este año Otra vez ¿Pero qué año 7? Vamos a ver cómo viene Mi alma, dile algo a esta vez Pero si es que nosotros lo que queremos este año Es que lo mismo el año que viene Es que la... Dice que hoy se va a abrir la beta Eso ya no sé si lo sabían Pero hoy se abre la beta Yo sí, se lo he dicho a los chavales Y va a haber un nuevo HUD Como ven ahí Un nuevo layout De cómo se va a ver el juego Así que a partir de hoy Ya se va a ver en el juego Agregaron eso Que se ve en pantalla Que cuánto tiempo queda En los archivos Como para no tener que entrar Y fijarnos cada vez Ok, dice que va a haber Un modelo de guardado Sí De hasta... No sé si dijo cuatro No estoy segura cuántos Pero se va a poder guardar Un preset Sí, establecido De build O sea que ¡Hombre! ¡Por fin! Tu perfil Para ir cambiando las perks Es decir Imagínate que tenés cuatro perfiles diferentes Y vas a ir pudiendo cambiarlo Entre perfiles No es el buscador de perks Que tal vez todos estábamos pidiendo Pero... Esto me parece bien Pero hay que ir a lo importante Lo que hacen es Darle bonus de puntos de sangre Sí A los... Exacto A los jugadores Para que jueguen más El rol que no están jugando Sí, o sea Alguien que es main survey Te va a salir el cartel Quieres jugar de killer Te voy a dar Esta cantidad de puntos Te voy a dar Dependiendo la hora, ¿no? Y dependiendo todo Pues te van a dar 50% La hora, el día Y cómo se encuentren, digamos, los números Dentro de la base de datos del Dead by Daylight Claro Pero para eso no piensas tú Que es más fácil balancear cosas Que necesitan ser balanceados Y por ahora yo creo que entre el matchmaking Y esto que están haciendo Va a estar complicado Que digamos que hagan una sola cosa Yo de momento estoy decepcionado Estoy esperando el modo streamer Y estoy esperando cosas, pero... La idea es que si vos te pasas un amigo, ¿no? Son tres En vez de cuatro O sea, llenar la partida custom La personalizada Con bots El modelo streamer El modo streamer O modo anónimo Esto, esto es lo que yo quería No saben qué nombre ponerle Que está todavía en desarrollo Pero básicamente La premisa es que Asegurarse de que todos los jugadores Se sientan seguros Así que van a sacar los nombres Nombres de los amigos Que están jugando Así que ningún Así ningún jugador tóxico O cualquier persona, ¿no? Pueda encontrarte en un juego Y tenerte de objetivo Esto sí Van a hacer un nuevo sistema Para salirse del brazo del killer Que estuvieron testeando Así que van a poder optar Entre los dos sistemas de Wiggle, ¿no? Que es cuando haces el ADAD O cuando haces la barra espaciadora Pues nada, pues descargar la PTV, ¿no? Poco más van a decir Ay, yo me río ya Pues no llorar un poco, ¿eh? Pero sí es cierto que yo me esperaba Muchos más cambios O sea, ¿tenemos un nuevo tráiler? Del nuevo capítulo Del nuevo DLC Impresionante Ay, Dios mío de mi vida Rosa 3 Y va a ser un capítulo original Un DLC original Se llama Roots of Dead Y que es completo O sea, superviviente Asesino Y nuevo mapa ¡Guau! Nuevo mapa Contenido para YouTube Análisis de nuevo mapa Eso Dice que el mapa es Sobre un pueblo que parece ser perfecto Pero que los residentes están ocultando algo oscuro Y que cuando esa oscuridad sale a la superficie Crea a nuestro nuevo asesino The Dredge Estón para YouTube Dice que The Dredge está inspirado por el hombre de la bolsa Que la historia obviamente es global Como que es muy conocida En todas las casas Bueno, el hombre de saco entonces en España ¿Cogió yo el saco? Como quieren representar como ese miedo Bueno, dice que el diseño es que Bueno, obviamente es un monstruo Con muchos, muchos brazos Tentáculos Como con muchas partes, ¿no? De diferentes Monstruos Así que el poder tiene dos fases Primero la habilidad de usar los lockers Sí Usar los lockers Y teletransportarse por todo el mapa Así que este sería como O sea, se teletransporta por las taquillas Por las taquillas, exactamente Y si yo estoy en una taquilla ¿Tú te puedes teletransportar a esa taquilla? No sé qué verlo ahora Dice que incluso si estás adentro de la taquilla Se va a poder también te pear Hostia, pero entonces yo veo a ese survival, ¿no? Dice Basada en algunas acciones Sí, las pasivas Dice que es el ciclo nocturno Que se va a ir como Elevando en los urbis Calculo que como los poderes del trickster Y la honreo, ¿no? Sí Dice y que cada vez se va a poner todo más oscuro Y que va a ser más difícil Incluso en la chase ¡Wow! ¿En serio? Y sí Y que lo único que se va a poder Que lo único que puede ver en la distancia Va a ser al dredge Y obviamente esto le juega en contra al surbis Y comete errores Y dice que va a tener tres perks únicas Que no van a entrar en detalles Pero que obviamente Los temas son el caos Los secretos y la corrupción De las perks Y ahora vamos al surbis Se llama Hadi Kaur Y dice que dieron un poco de adelantos de ella En los archivos Y que apareció tres veces, de hecho Nació en el norte de India Pero la adoptó una familia en Quebec Así que nada Tiene un lore bastante interesante Dice Obviamente también para las skins Dice que tiene habilidades especiales Para ver Cómo la entidad Se conecta con el mundo Sí, como que ella puede ver cosas como paranormales Y tiene una conexión más cercana con la entidad Digamos Y que obviamente en el arte conceptual Se ve como ella tiene cicatrices y demás De esos encuentros, ¿no? Con las cosas supernaturales Y tiene con tres habilidades base, obviamente Como todos los supervivientes Y también alrededor de lo paranormal Usando como temas, ¿no? De lo oculto Y como todo eso es el tema Y ahora el mapa Esto le tengo mucha gana al mapa Dice que esto va a ser un nuevo reino ¡Ojo! ¿Un nuevo reino? ¡Un nuevo reino! No me lo puedo creer ¿Un nuevo reino? Joder Pero si eso no lo tenemos desde la vieja escuela No, totalmente Dice que esto va a traer Cosas como más orientadas al terror, ¿eh? Dice que va a ser similar a un A un pueblito americano pequeño Como algo que sea más familiar, ¿no? Como más que le llegue a uno Y se llama The Garden of Joy Representa a una casa Que se ve perfecta del lado de afuera La voy a analizar, ¿eh? Pero cuando entras a la casa Todo se ve mal Todo se ve feo Los secretos de esto que hablaban ellos La oscuridad Lo vamos a ver ahora, chicos, ¿eh? Lo que es interesante del nuevo reino Es que en el futuro Vamos a poder volver a explorarlo Pero en otros contextos, ¿no? Que no sea del Dredge El 7 de junio sale el nuevo DLC ¿Cuándo? 7 de junio 7 de junio, oficialmente Recordar Quien quiera este DLC Ahí lo tenéis Para descargarlo Exclamación, sorteo De mi enlace para participar 40 del 6 Estamos en la PTB Efectivamente Y aquí tenemos Al nuevo killer, gente Bueno Tiene el tema de la oscuridad negra, ¿no? Porque recuerda que la pantalla Se te va a poner en negro No sé cómo funciona esto Pero Por lo que han dicho Que incluso En las chains En la persecución Te va a dificultad El tema del Asper Aquí están al 1 Pero aquí Un momentito Aquí están al 3 Que es lo que yo quiero Bien El killer Es un killer de estatura Alto Eso es Bastante Bastante beneficio Para el Surbi Recuerda que hay estructura Con piedra Bajitas Donde una Sadako Un Freddy Una Cerda Una Bruja Te pueden poner en dificultad ¿No? Ser alto es bueno Para Survivor Siempre Tiene 32 metros De radio de terror Tiene el básico El base Gracias Profanador Y corre a 4.6 Con Como cualquier killer normal ¿No? Como es Doctor Trampero Etcétera Nemesis Etcétera Vale Aquí tenemos el poder El poder Se llama El Reino de la oscuridad Vamos Vamos a las perks Gente Disolución Oscuridad Y toque Vale El buscador de Per Al parecer No era óptimo Y no lo tenemos Chicos Ok Aquí tiene que estar La de disolución Aquí la tenemos Chicos Vale Polvo eres Y en polvo Te convertirás ¿Qué es lo que hace La Per Behavior? Esta Per ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Disolución Disolución Polvo eres Y en polvo Te convertirás No sé ¿Qué es lo que hace? ¿Vale? No sé qué es lo que hace Porque no me aparece Básicamente la descripción Oscuridad expuesta Al abrir una taquilla Se muestra el aura De todos los supervivientes Que se encuentren A 16 metros De la taquilla abierta Durante 5 segundos ¿Vale? 3 segundos Después De herir A un superviviente Por cualquier medio Disolución Se activa Durante los siguientes 12 segundos La próxima vez Que un superviviente Salte rápido Un palet Dentro de su radio de terror La entidad romperá el palet Al final del salto Y esta Ventaja Desaparecerá ¿Qué? Toque séptico Cuando un superviviente Traducido Pues nada Pues nada Tío Pues muy bien Loco Pues nada Será que no vea Ganchos y motores Perfecto Nos vamos Chicos Al nuevo mapa Nos vamos a jardín Del júbilo Isla Marchita En el que voy A hacer un análisis Chicos Voy a hacer un análisis ¿Vale? Vale chicos A ver Dejadme un momentito El poder del killer No hemos podido leerlo Hostia El mapa Tío Chavales El mapa Tipo Z Esto es un tipo Z A ver Carga de teletransporte Ok Carga de teletransporte Cargo Me voy a tepear Allí No tengo cooldown No tengo cooldown O sea Me refiero El TP es instantáneo No me puedo tepear No me puedo tepear Porque hay un survivor Vale Es que no Es que no me había tepeado Oye Y el tema del palé Tira el palé Tira el palé El tema del palé Hostia La estructura esta Se le ve la cabeza Wow Es un jungle gym Pero diferente Como era el tema del palé Ahora Quita A ver Ah Pero yo no puedo acceder ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Es que no puedo saber Lo que es ¿Qué es esto? ¿Por qué lo veo así? ¿Qué ocurre? Tira Tira el palé ¿Vale? Y si lo salta ¿Qué ocurre? Wow Vale 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 Chicos ¿Qué os parece Las mecánicas De las taquillas Tío? Ahora vamos a hacer el mori Hostia Esta ventana Dime que no la puedo saltar Uf Menos mal Uf Hay que hacer análisis De este mapa Hostia Esta ventana No me lo puedo creer No Aquí tiene que haber una puerta Rompirle o algo Vale Aquí Uf Uf Uy 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 Salto a la ventana Tienes que venir por aquel lado Yo subo por aquí Eh Me vengo Y te marco el circuito De ventana Por aquí Jugamos Y si ya vas por el otro lado Y me recortas Me vengo Te tiro el palé Te stuneo Y me voy Ojito eh Ah mira Mira Lo del killer Mira chicos La perda el survivor De la linterna La perda el survivor De la linterna Habéis visto Me provocan a mi eh Espérate eh Que quiero disfrutar bien del mori Aquí no No Aquí 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 Chicos Disfruten Del memento mori What the fuck Man So cool bro Está guapísimo hermano What the fuck man Vamos a ver Allí tenemos al nuevo killer Gente Realmente lo que quiero Es probar Lo que es las chase Contra él De la superviviente Las perda no me atraen La verdad mucho En cambio de killer Si es cierto Que alguna me pueda atraer Pero top tier no Mirad como anda eh Le cuesta Muchísimo también Lo que es llevar el El ritmo Me voy Me vuelvo Y en la boca Vale Lleva la perda No sé si la lleva Realmente No sé si la llevará O no Strong Vale Me voy a curar Y se la voy a dar Que antes por intentar Que viniera conmigo La chase Le regalé el M1 El problema es eso chicos Que es un killer De M1 Con las taquillas Te puedes tepear Pero ya está Es que no hay más También puede tepearse En chase con el humo Si pero Tu piensa Que tu ves perfectamente O sea mira Ahora mismo Estamos en modo noche Yo chaseo bien Si se mete en taquilla Que está allí Que es lo que hago Tomarle distancia Es que ya está Me voy Y ahora que Te vas a venir conmigo Se tepea taquilla de nuevo Me piro Me piro Y ahora me quedo En una zona sin taquilla Me quedo en una zona sin taquilla ¿Dónde está la garrapata? ¿Dónde está la garrapata? En una zona sin taquilla Ya está El killer Cabezatula El killer Cabeza mierda Gente Es un killer Que lo estamos viendo Lo que sufre Chicos Ah que estabas aquí Estabas aquí Garrapata El primer sustiño Que se come La garrapata Esta Que miedo da este killer Que me pongan Dos medusas Me las puto como Bitch Chicos No se vosotros Pero yo estoy un poco Disgustado Con el tema Del aniversario Yo me esperaba Más cosas El killer me gusta La mecánica me gusta El mapa es una puta pasada Lo que hemos dicho Le falta al killer Tener más nivel Pero bueno Se puede arreglar Bienvenidísimo por ahí Chicos Ayer al final No hubo vídeo ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque resulta Que como traducido Al español Estaba todo Súper bugueado Resulta que claro No pudimos leer Lo que es el poder del killer Vimos el tema de la noche Vimos también El tema Del TPA A taquillas Pero no vimos realmente La mecánica fuerte Que es el TP Para baitear Para retroceder Por así decirlo En el tiempo ¿No? Yo creo que es importante Hoy estar también En la PTB Y probar Porque es un killer Dinámico Es un killer Que tiene muchas cosas Y ayer Desgraciadamente Nos faltó Por el tema De la traducción Ese retroceso Que no lo vimos En ningún momento ¿No? Quiero intentar Sobre todo Apoderarme De su poder ¿Vale? Vale Aquí tenemos a uno Pero si es cierto Que imagino Que me va A tomar Un poquito De distancia ¿Qué ha hecho? Ha saltado ¿No? Vale Aquí lo hemos hecho Muy bien con el TP ¿Vale? Deathheart Deathheart Vale Tiene Deathheart Le voy a poner De nuevo el poder aquí Que es lo que hace Me la voy a jugar Me la voy a jugar Atento Uf Casi me sale Y ahora De nuevo No Me he equivocado Yeah Me he equivocado Chicos Quería TP Me normal Pero aquí lo tenéis ¿No? Tienes ambas Formas Para jugarle Voy a intentar Que se me recupere El poder Me he equivocado De tecla Pero está Está good ¿Eh? Quiero jugar un poco ¡Eh! Jugamos Gente Lo pillamos Esa eh Nos vamos al gancho Ah que tiene Deathheart ¿No? Hay Deathheart Que tenía Strike Ah coño Tenía ese Strike Hostia Ha tardado mucho Ese Strike ¿No? Gente Ese Strike Ha tardado Muchísimo ¿No? What the fuck Hostia Ha tardado Muchísimo El El Strike En aparecer Lo habéis visto ¿No? Estáis viendo Realmente lo que es Este Killer ¿Qué nos pasó ayer? Desgraciadamente Como no teníamos Las traducciones Bien No conseguimos ver Realmente este poder Está muy bien La nocturnidad Está muy bien El tema de las taquillas Para tener control de mapa Pero Después el potencial Enchase Lo tienes aquí El potencial Enchase Como estáis viendo Lo tienes aquí Ahora hago así Me tepeo Aquí Recordemos Que puedo mirar Todo lo que quiera Me voy a ir allí Porque tengo el gem En este gem No hay nadie Y me voy a ir allí Que tengo este gem Controlamos Son tres Salgo Y aquí tenemos A un survivor Ahora lo que hago Es que me vengo Se me tiene que recargar Cargar el poder Así que no hay ningún tipo De problema Perfecto Vamos a intentar Que se me cargue Porque me queda Nada Así que Lo cargamos El poder Y ahora vamos a ver Que Es lo que hace La tenemos encerrada Le utilizamos muy bien Y ya no llega a ningún lado Aunque tenga Dead Hard Bueno sí Con Dead Hard Si va a llegar Con Dead Hard Si va a llegar Se está perfilando Se estaba perfilando Le voy a poner El poder aquí Vale Nosotros nos venimos Por el lateral Y nos venimos Así a esta parte Se viene a un tipo Doble ventana Que aquí Lo tiene bastante Bastante jodido De hecho No llega GG Well Play ¿No? El killer Está bastante God Chicos El killer Como estáis viendo Está bastante Bastante God Gente GG Puede play Ojo a este killer Chico Lo dijimos ayer Que le faltaba algo Y fue por culpa De Del bug de traducción Que no lo conseguimos leer Que no lo conseguimos leer Que no lo conseguimos leer ¡Gracias!